¡Suscríbete al canal! Y que compartió hace 3 días su winrate con el mazo 80% de winrate en 20 partidas Lo revisé ayer y tenía en casi 50-75% de winrate Lo cual lo hace un mazo jodidamente bueno, excelente, ¿no? Porque si un master ya en las posiciones más elevadas tiene tal rendimiento Es que el mazo definitivamente está que te cagas, está bueno Y nada, el caso es que como pudieron ver en el video lo probé Primera partida con el mazo, me conseguí contra su propio creador Le gané por azares y suerte del destino, no por otra cosa Porque ese mismo día en directo seguí jugando con el mazo Y me fue de la reverenda mierda, me fue del culo 33% de winrate en aproximadamente 35 partidas O sea, ni siendo malo intencionalmente te puede ir tan mal con un mazo Pero a mí sí me fue bastante mal ¿Qué pasó a continuación? Me fui a Twitter, hablé con 4LW, le mandé un tweet allí mismo en su tweet original Sobre su winrate Papá, no me funciona, la única partida que he ganado fue la que estuve en contra de ti Dime cuál es el plan de juego, cuál es el mulligan Porque hay algo que no estoy viendo Me respondió Ya les voy a contar el secreto Me respondió Me fui a Ranked el día de hoy Me senté, bueno el día de ayer para ustedes Me senté tranquilamente acá en la PC Me lancé una maratón de unas Este, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Este, fueron 16 partidas creo 16 partidas 75% de winrate ¿Ok? 75% de winrate Cambió automático Cambió toda la manera con la que veía el mazo Este, y estoy acostumbrado a esto En el sentido de que mayormente cuando un mazo Que en teoría a todo el mundo le funciona Menos a mí Es porque ya estoy consciente de que hay algo en el plan de juego Que no estoy aplicando bien No lo estoy reconociendo O estoy haciendo directamente mal mulligan O ambas cosas, ¿no? Por eso es que a veces O sea, mucha gente por lo general en Twitter Con Twitter comparte un mazo Pero no te dice cuál es el mulligan Cuál es el plan de juego Cómo se juega Sino que te lo comparten Y ya no, 80% winrate Ok, lo copias Baja rank No haces ni mierda Por eso es muy importante Que no se salten nunca estas mini guías Disculpen toda esta intro Pero era importante Para darles contexto De, bueno, de que no De que, bueno De que básicamente Esta sí va a ser una guía como tal Bien, bien, bien detallada Sobre cómo Cómo es funcionamiento Muy por encima del mazo Y la de ayer no la cuento Porque eso no fue una guía Fue básicamente mi primera partida Con el mazo y ya No, este No sé cuál va a ser el título del video Pero creo que tendría algo que ver Como que Esto no es un mazo de Serafín Es un mazo de Nami ¿Y por qué? ¿Por qué Nami? ¿Y qué me estás hablando? Este Y tiene sentido Por viniendo 4LW Amante de Nami Creador del Nami TF Con Isla de las Sombras Y toda la chingadera Este Y tiene sentido Porque No gira en torno a Serafín ¿De acuerdo? Y eso es muy importante Ya que Yo por ejemplo Soy amante de Serafín Me encanta el campeón Me parece un mazo De cualquier mazo Serafín me parece súper divertido Y tras los nerfeos Y tras los nerfeos Que recibe el Bakalibar Bueno Se vio desaparecida Se han intentado buscar opciones Que ninguna ha funcionado Hasta ahora al parecer Y Pero claro Teniendo eso en mente Sabiendo que llevas 3 copias de Serafín Dos ETF Y uno es real Habían cosas que no entendía Y creo que en el directo Lo reflejo un poco Porque decía ¿Por qué dos ETF Y un solo es real? O sea ¿Por qué carajo Ya un es real Si es real Era el Era el Finisher De la versión original De el Serafín Es real Con Battle City Y ya lo entendí Que fue básicamente Lo que me respondió Papito 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 4LW El plan de juego es simple Evolución gloriosa Y los elusivos ¿Y por qué entonces dije Que esto era un mazo de Nami? Porque el plan de juego Es muy Pero que muy parecido ¿Ok? Nami suele caer en mesa Cuando en la propia mano Tenemos las herramientas Para Este Buffar a los elusivos Entonces Nami cae En su momento Nami caía Cuando teníamos los elusivos Y teníamos los hechizos Para en un solo turno Intentar buscar el letal ¿De acuerdo? Obviamente la diferencia Es que Nami Los buffs eran permanentes Podías Podías ir bajando cositas Nami iba buffando Poquito a poquito Si no era Nami era Shelly Si no era Shelly Bueno no era Nami Shelly Básicamente casi siempre O también tenías Ali Sin Era un mazo mucho más completo Pero el plan de juego era ese Ustedes lo entenderán ¿No? Eran los elusivos Era tu finisher principal Y claro Y claro Cuando comencé a probar Este deck de mierda No ganaba Porque claro Lo jugaba como si fuese Un deck de serafín Y lo jugaba alrededor Del propio real Siendo que solo llevas Una copia de real Esto no es un mazo de real El real está acá Como una win condition extra Por si aparece Y porque si De paso Tenemos a serafín en mesa Se descontrola todo Y te cuenta como un finisher Pero no es el caso ¿Ok? Entonces ¿Cuál es el finisher? Evolución gloriosa Tan simple como eso Viene a suplir la necesidad Que antes Que antes Nos llenaba Se nos llenaba Con Bacalivar ¿Cuándo caía Bacalivar? En torno 6 ¿No nerfearon? Cae en torno 7 En torno 7 Si guardas 3 maná de hechizo ¿Cuál puedes bajar? En vez del Bacalivar Evolución gloriosa Que vale 10 maná En torno 7 Si tienes 3 maná Guardadito Lo lanzas Y listo El efecto es prácticamente Que el mismo Obviamente que el Bacalivar Primero Te costaba 6 Y te invocaba una unidad En mesa Lo cual nos permitía Defendernos un poco Pero en este caso No tenemos eso Entonces por allí Quedamos un poco más vendidos ¿Qué queremos decir con esto? Que si requiere un poquito Más de mano Quizás de este mazo O por lo menos No podemos ser tan regalados Va a Calivar siempre Que haya en torno 6 Esto no Dependiendo de la partida Vamos a tener que guardarlo Para intentar cerrar La partida en un turno Este Ya sea en turno 7 En turno 8 9 o 10 Que para 10 Ya es muy elevado Pero para que entiendan Que no siempre Tienen que tirarlo en turno 7 Porque a veces hay partidas Donde no vas a poder Aún y con todo eso Chicos Aún y con todo eso Este Hay una forma extra Para reducirle el coste A la evolución gloriosa ¿Ok? Y aquí es cuando entendí El combo real De este mazo Acorn Acorn le reduce el costo Al fucking hechizo Cada vez que golpea Tan simple como eso Es nuestro hechizo más caro Y Si la partida Y la suerte Está de nuestro lado Tranquilamente Acorn le puede Con que de dos golpes Ya valió Aunque de uno ya es worth Porque ya significa Que no tiras A la evolución gloriosa En turno 7 Sino en 6 Si golpea dos veces Ya la tuvas en turno 5 En turno 5 Imagínate lanzar Esta locura ¿Ok? Se descontrola toda la mierda ¿Y por qué es importante Tirarla lo más pronto posible? Porque gracias a él Gracias a él Vamos a bajar a los Borblefish En teoría deberíamos bajarlo Coste 0 El Borblefish El Borblefish Nos crea un hechizo Coste 1 Que por evolución gloriosa Va a costar 0 de maná Y si cuesta 0 de maná Siempre vamos a tener cositas Con que buffarlos Automáticamente Casi que todo el deck Está diseñado Para que La mayoría de cartas Cuestan 2 o 1 de maná Entonces Bueno no Casi todas valen 2 Pero tenemos cosas como Coralcretors Que nos crea una carta Coste 1 La guardamos Para tirarla únicamente Cuando ya tengamos evolución Y el Borblefish ¿De acuerdo? Y bueno Ya por allí conocen Ya podríamos decir Que es el primer Este Una de nuestras primeras Wing Conditions No la principal Por así decirlo Que es en base a los Los bichitos de nevación Tan simple como eso Ahora Y comienzo con esta Porque es la primordial ¿De acuerdo? Segundo Segunda Wing Condition TF Tan simple como eso TF está muy bueno acá Porque primero El meta está bastante Enfocado al agro Por Jinx Más que nada Y TF con carta roja Te limpia Bastante bien Tenemos cositas Como por ejemplo Aquí está el Liner Up El barrilcito Para hacer más daño Si hace falta Entonces Nada TF divino TF rico ¿Ok? Pero también Tienen que tener en cuenta Que TF puede evolucionar Y el mazo tiene Exageradamente Una cantidad de robo Que no es para nada Descabellado Evolucionar a TF En dos o tres turnos ¿De acuerdo? Según el momento En el que lo bajes Pero se puede Dos TF Tres Nagakaborus Un drum solo Un Picacar Por acá Un Picacar Un Rumash Un... No destaca no te veo Un Time Trick Y creo que ya Y sin contar La propia La matarrayita Que también roba Entonces Es bien utilizado TF evoluciona Así Una cosa Loquísima Entonces No desaprovechen Nunca el valio Que te puede dar TF Si tienen chance O sea Si no es necesario Gastar una carta roja Amarilla Vayan directamente Por el azul Y vayan ciclando Ese fucking mazo Que el enemigo Sienta la presión De que TF va a evolucionar ¿De acuerdo? Créanme que Es increíble La cantidad de partidas Que ha ganado Solo porque ahora Si lo evoluciona Y porque 4W me lo dijo Este Así que Si lo dice Hagan caso Y me ha funcionado De esta forma Serafín Está de adorno Serafín está como Potenciador De hechizos O sea Para duplicar Para duplicar Cositas Duplicar el daño Cuenta como Un buen hechizo Para curar Si tenemos a Serafín Básicamente Nos podemos curar Hasta no sé 8 de vida En un turno Una puta locura Este Este Pero Serafín No hace nada acá Y lo voy a decir Y lo digo muy en serio Serafín no hace nada acá Esto no es un mazo Serafín Y es algo que me costó Entenderlo Tal es así Que no me quedo Ni siquiera con Serafín Ni en el Murillo Ni nada por el estilo Mulligan Si vamos en contra del agro Removal Disparo místico Te vas a chingadera En contra En contra del agro Este Coral Creators Siempre que se pueda Y más nada Realmente Eso es todo Y TF Si se da el caso Si no es agro Smith range y control Gloria hacia evolución TF según el caso Y ya ves tú Que tienes enfrente Por ejemplo Si vas a encontrar Un field de rush Gloria hacia evolución Como el lugar Y anchor De acuerdo Vital Las partidas que les voy a dejar A continuación Están bastante ricas Porque Hay una en contra de agro Hay otra Versus control Y la última Que este me da el pedo Pero por lo menos Las dos primeras Quiero que la vean Porque por lo menos La de field de rush Es counter total Ok Y quiero que vean Cómo se puede ganar Una partida Este En contra de ese deck Este deck Le cuesta mucho Bajar unidades pesadas Unidades gordas Tipo un viego 10-10 Imposible que lo mates Este Tienes que Tienes que salir De todo acá Este El bacalibar Sigue siendo Sigue siendo inigualable Porque el bacalibar No solo Reduce el costo Hechizos nuevos Sino que también A cartas nuevas Sino que también Nos da cartas ¿De acuerdo? Entonces el bacalibar A largo plazo Te genera mucho más value Que la gloriosa evolución Gloriosa evolución En cambio El value lo ganamos En base a las unidades Que tenemos en mesa Entonces Quiero que tengan Esto en cuenta Cuando lanzan Gloriosa evolución A partir de ese momento Siempre bajan primero Las unidades Porque cualquier hechizo Que lancen Bufea A las unidades en mesa Entonces Desarrollen primero Y luego Gastan todos los hechizos ¿Por qué lo digo? Porque Si gastan Si bajan Tres evasivos Tres unidades con evasión El rival siempre va a tener Con qué matar Uno o dos ¿De acuerdo? Y va a pasar Que se van a quedar A dos Tres de vida El rival se va a quedar A dos o tres de vida Y pueden que lleguen A perder por eso Entonces Es muy importante Que aprovechen Lo más que puedan La pasiva De esta mierda Este ¿Qué más? Creo que Creo que Bueno Eso es claro ¿No? Es real Una copia Ni lo cuento Pues real Sería como que La corta Wind Condition ¿No? Por si aparece Y tenemos a serafín Pues excelente Creo que eso es todo ¿De acuerdo? Hay cositas que se pueden cambiar Según lo que ustedes Estén viendo en Ladder Yo por ejemplo Le metí por acá Le quité un Garexided Y le metí un Aftershock Sabiendo que ya tengo aquí La Telson Pero es porque Me estoy consiguiendo Mucho Así Monochurima Y me ha salvado la patria Tener un El Aftershock acá ¿Ok? Entonces Cositas por allí Que a tener en cuenta God Me encanta Me encanta Y quiero ver Quiero ver hasta qué punto Este mazo Termina rindiendo Durante el resto de la temporada Que bueno Ya estamos a dos semanas De el Seasonal Código abajo Disculpen toda esta Habla de la paja Pero bueno Yo espero que Yo siempre hablo O sea no sé Siempre me lanzo esta bladera Porque esto es lo que Yo quisiera ver Cuando veo un video De guía de mazo Porque ver las partidas Es muy al pedo Si no sabes el contexto De por qué se está jugando De por qué el jugador Está jugando Lo que está jugando Y nada Me encanta Serafín Este Abajo tienen el código Recuerden unirse A las memoricías del canal Si les gusta lo que hago Abajo tienen el botón Que dice suscribirse Si ya están suscritos Debería decir ahora Unirse Denle un click Y vean ahí Lo que les aparece Si les parece bien Úlanse Y si no No pasa nada Papito Slay Los quiere un fucking mundo Y la mitad de otro Va a ser enorme gente Vaya A ver Este Aquí por acá Esto es Gin Ginani Integresante Bueno Contra agros Está más complicado La verdad Unidades Y removal Más que nada Unidades Bueno Solo tenemos esto Para Lirly Realmente Ah bueno Y se lo olvido Acorn Que está mal O sea No tiene forma De matar a Acorn En teoría No hay turn No hay coste 1 Excelente TF Excelentísimo Aquí TF no hace Un gran cosa Pero Se aprecia Vale Está bien Tenemos robo de cartas TF Mira Más unidades Excelente Excelente Esto casi siempre Nos da un porito Algo así Así que bien Vale Con esto me lo mato a él Coño rey Así tampoco Ok Así tampoco Podría gastar aquí Barril Pero Este Le queda Sabemos que no tiene De coste 1 En teoría Así que voy a hacer esto En teoría No tiene nada Coste 1 Es lo que me voy a comer 4 daños De gratis Es increíble Lo que O sea es increíble Que este bicho Te pase tanto daño Una cosa Una cosa Una cosa magnífica Vale Esto se va a volver a reducir Va a pasar a costar 3 Vamos a ver Vamos a ver Coño no escucho música No sé si hay música de fondo Vale me rey Cuando tú quieras Entonces coste 1 Todavía no hay Al menos por ahora No Coste 1 Todavía no hay Anchor Vamos a hacerlo una vez A ver si por casualidad Fervor No no hay Fervor Ok La verdad es que El Loren aquí Coño God La verdad es que sí Loren bastante God Shin Jin Tf de 1 Tf de 1 Es que él tiene que desarrollar En la siguiente Arnonda Debería Vamos ahora a Serafín Un segundo Serafín Tú llevas 2 2 de 3 En la siguiente Significa que hace Que mierda Este Es que se me olvida El origen Ya va Ya va Como es Al atacar Reflejo 2 de daño A todas las unidades Aturdidas A todas las unidades Aturdidas Y cuando activa el efecto Bueno Ray Tú piensa Yo no puedo pensar Dame un segundo Ni me acuerdo lo que hace La mierda esta Me cago en su puta madre Por favor No te buques Ok Vale entonces Es que ni me acuerdo Lo que hace Jin El origen es este ¿No? Es este No pero yo quiero saber La puta puta habilidad Porque Jin tiene Otro efecto Cuando está en mesa Y se me olvida Él desarrolla Aturde Es eso Aturde al más débil ¿No? Algo así Exactamente Ok Entonces Antes de que siquiera pase algo De una Porque si lo dejaba con vida Él Activaba la pasiva Como acaba de pasar Y si atacaba Le mataba a TF Y al Yacorn Entonces pues No Ahora aquí en teoría Debería morir No hay forma que lo salve En cualquier caso Es Fervor Y si es Fervor Bueno No hay más nada que hacer La verdad es que comenzamos bien Bastante unidades Sin mucho remuel Pero miren Acorn y Lauren Me ayudan Aquí me voy a comer Dos de daño más ¿No? Aquí más baja Ok Una mierda este Este No hay de otra No puedo Acá está hecho con vida Va pasando Va pasando años Vamos a lanzar esto Sencillamente para activar esto Dura un solo Porque ya tengo que cerrar la partida Tengo que ir cerrándola Este tipo te desgasta Sin siquiera Tocarte el nexo Porque danse cuenta Ni me lo ha tocado Miren como estoy ya en 12 Eso suena mal Tú bajas en 2 de 9 Mi rey Acorn Nagakaborus Uy mi rey Qué rico Qué rico Nagakaborus Nagakaborus Tú déjate F En 5 6 7 En la siguiente ronda Si por casualidad La vida Me da tanta presión Me toca Porque si de paso Lo obligo a que bloquee Pues me sirve Ok Ok Tengo curación Tengo curación Evolución En 8 Serafín Si Serafín En la evolución En teoría Serían 6 7 8 En teoría No ha gastado Fervor Tampoco le ha hecho falta Aunque lo puedo gastar Con Jim Pero no lo hizo Si ya estoy critiquito Como decía En la siguiente La evolución Fervor Ok Ah bueno Me cago en su puta madre La mierda Vale Le queda una cartita Entonces No Este Vamos en 8 9 Ok Entonces Hacemos esto aquí Pasamos acá Este Vamos a intentar Cerrarla Ahora Esto pasaría Esto pasaría Costar que Tengo que hacerlo Ahora Porque tengo que cerrarla Ya La única forma Que este tipo Me gane Me gane Justo ahora Que tenga Fervor Y de paso Diezmar 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 Niño de la madre Que todo valga tanto Bueno No es fervor Gracias a Dios Que no es fervor La mierda Esta Gracias a Dios Que no es fervor Vale Me la pela Me la recontrapela 5 15 Ya GG Porque si era Diezmar Y fervor Perdí Vale Well played Electron Electron Tancor logra Si acor logra Si acor logra Pasar al quito De daño O sea Logra reducirlo Un poquito El coste Quizás Y solo quizás No lo mató Vale No Vale Puede ser Pero quizás Y solo quizás Hagamos algo Porfa Que golpeen Gracias Listo Ok Ya no es turno 7 Sino turno 6 Ya es algo Este ¿A qué tienes tú por acá? Coño Este no está mal Ok Avalanche Bueno Esto me lo esperaba Aquel que observa también Este no está nada mal Este me puede Me puede servir Este me puede servir O sea Con esta aguanto Una rondita Crucible Importante Aquí él se debería curar O hacer eso Nada ¿Qué pasamos allá? Me la pela toda Todo 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 Si esto Si vuelve a golpear Acorn Lo habrá valido todo Pega 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 Bien Bien 8 Listo Entonces estamos dando Turno 5 No signo 6 Turno 5 Excelente Excelentísimo Turno 5 Acorn Excelentísimo Vale Este Lancemos un Seraphic No hace falta aquí Coral creatures Para que bloquee más nada Vale Ahora necesitamos buscar los elusivos Ya tengo la La mantarrayitas No es lo que No me hace mucha falta Pero Ya lo va en turno 7 Me cago en su puta madre Ok Ah bueno Este tipo va como 20 turnos adelantados Ok Vale Pero ya Ya es algo Sabemos que tiene avalanche Ese es el problema No tengo nada Para activar este Ok Uff Miren que hermosura Apareció por acá Ah Vamos a meter presión Sabemos que tiene esto Así que tampoco es como que Para desarrollar yo Tranquilamente Y en la siguiente Y en la siguiente Te he dicho Obtiene un buff Así que Si no tiene lamento Hasta ahora Esto sería bastante God Si tiene lamento Me pinta Vale Ray Tampoco tengo mucho Con esto me salvo De una De un field de rush Ok Mirando y lamento Integro chanteling Winnie Mientras mis unidades Se mantengan en pie Excelente Vale Ya esto Ya esto es un avance Avalancha Será hasta la avalancha Que sabíamos que tenía No hay lamento Vale Forzamos la avalancha No hay field de rush Entonces No hay field de rush Pero se viene Trondle Vamos a ir a saca A ver Vale Ok El tema es que Ese es uno de los temitas Ah bueno Se me va todo Se me van dos serafines Dos de los warblefish Bueno es parte de esto ¿Me vas a hacer gastar esto Para nada? Se mata el trondle Este Bueno Tengo fe de que Aparezca alguito por acá TF no me sirve Vale Este si me sirve Porque si quedo en Si quedo en 10 Una atrocidad es posible también Así que Vale Vale Sigo en partida Ya me quitó casi que toda la condición La posible condición de victoria Pero Sigo en partida Sabemos que él tiene esto ¿Qué haces acá? Pasas o te lo Porque este es el tema Tienes una unidad en mesa Pero ese TF Sabes que puede ser Problemático Eventualmente Entonces Mira a ver chicos ¿Qué hago yo con 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 trondle acá? ¿Qué hacemos aquí con trondle? Coño porfa Que no tengo una avalanche Me cago en su puta madre Que tampoco tengo mucho Que hacer acá Me estoy arriesgando Pero bueno No bueno Dios es buena Dios es bueno Dios es grande Dios es bueno Y es grande Ah Su madre A ver Este 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 Tengo Uno Dos Y tres hechizos Aunque bueno Esto vale por tres también Vale Bien Al nexo Me cago en tu puta madre Al nexo El tercero de este También puede ir al nexo Te me puedes curar No puedo permitir Que te cures rey No es nada personal Mira Tengo aquí Esto pasó Uno de daño Voy a Me voy a llevar esto Para acá No hay que hacer acá Listo Partida Cuando aparece Acorn Y gloriosa evolución En la mano Cosa mágica Aparece Porque este match Es imposible Ok Trondle Trondle Este Rumble Rumble Jinx Ok A ver Rumble Verga Está fuerte esto Matar a Rumble Va a estar Va a estar imposible Wey A ver Lo mismo acá Pasa que esto es Agro Esto es más jodido Esto es más jodido De paso son Meca Jordals Pero bueno Aftershock Para Jinx Esta mano No me gusta Tremendo rockcito Que se lanza acá Bueno empezamos Empezamos No está mal El problema es que El problema es que Esto es una talla De recursos Para matar a un Rumble Que coño Es un 5-4 No está fácil Este deck sufre mucho Enfrentamientos Como este Donde tienes que Matar unidades pesadas Matar un panteón Matar algo gordito Cuesta mucho Cuesta 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 Vale Mira me la regaló Me la regalas Vale Gracias buen hombre Que tipo tan Gran Nada mal De todo lo que me puedo crear Aunque Debloquearlo Porque tengo Tengo 2 TF Debloquearlo Totalmente Fue error de mi parte Pasamos acá No tengo nada que hacer Ok Tiene Creo un Descartó el coste 1 O sea El buffo del coste 1 De la coste 1 Tiene un meca yorda ya Ok Eso me imagino que será un disparo místico O algo así Este Mira sinceramente no me importa Que mates a Serafín A Serafín ahorita no es Sabes Como que O sea no quiero gastar esto todavía En Serafín No es como Como que sea mi Lo que más me importa ahora Aquí será Rumble Carta roja Vean por ejemplo Si fuese carta roja Ya lo hubiese matado a él Fue mis play de mi parte Tuve que verlo Este En teoría Él hace un cosplay De Komak No De Komak En teoría En teoría El arte de todos los meca yordas De todos los meca yordas Es muy bueno Muy muy bueno Ok 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 ¿Cuál le puso el de Que prece? Le puso el de De dureza El vaso Ok O sea Al parecer no es Rumble O si hay Bueno Capaz no quiso bajarlo todavía Porque no tenía el recurso Esto ya es bastante Cuanta rayita acá Echame una mano Empecemos a robar poco a poco Dudo que acá TF evolucione Porque no tenemos A la mierda A la mierda Güey Cálmate Bueno Se mata Se puede matar Se mata Y si hace falta Me roba esta mierda también Me roba un coste 1 Un blocker Lo que que se yo Porque no tengo nada Tengo esto para bloquear Será lindo O sea Tengo con que evolucionar a TF Bastante Tengo un segundo TF Pikakar en mano Una Kauru Serían 4 5 6 7 8 En la siguiente ronda No Rey Eso no Eso no En teoría se muera acá Esto va para ti Y tú bloqueas a este 5-1 Si todo sale bien Aquí no hay forma que la evolucione Tampoco hay forma que la salve Te espero Debí Debí gastar esto una vez La verdad Debí Gastar esto una vez Lo que pasa es que no sé si tiene buffo No sé No sé si tiene buffo Me da miedo Quiero ver que baja primero Pero ahorita que gastó Jinx Mira que la exhaled Vale Vale En ese caso hacemos esto así Y listo Aquí no pasó nada Pasó algo No pasó nada Listo Mató al TF Gastándose un Scrap Vale Vale No pasa nada Está gastando cosas Donde no tiene que gastar Así que por mí Por mí bien Bueno aquí con Serafine Aquí podemos pasar Si es una Si llega a ser Es que si llega a ser Si llega a ser una Jinx Igual no tengo nada que hacer ¿Qué quieres que te diga? Vamos a pasar A ver que baja Se lo puedo robar Por casualidad de la vida Que no quiero bajar a TF todavía Porque puede ser carta Ahí está Ok Perfecto Este Ok Sabemos que es entonces Tengo bloques Tengo para bloquear acá Vamos a bajar a TF otra vez Tiraría carta Tiraría carta Azul Pero si quiero matarlo Necesito matarlo No lo hago con escuento Hechizo Su mayor error ¿Con que no le dé vida? Dale lo que tú quieras Menos Ataqueo Menos Scout Coño de la madre Qué conveniente Mira bloqueo Vale Mi pedo Pasa que acá Una huevona oportuna Una huevona oportuna Me cago en tu puta madre Bueno Partí acá Rezarle A que me deje evolucionar Al TF Disparo místico Vale Con el disparo Evolucionamos a Con el disparo Seraphine evolucionada Matamos a Jinx O a Rumble Si Dios quiere 3 de 4 Dame algo buena Por favor Qué rara que no la evolucionaste ¿Por qué no la evolucionaste? Es Greg Siren Greg Siren Entonces Totalmente Es Greg Siren Mierda Evolución gloriosa RK Pero yo no puedo tirar esto Así abiertamente Si tuviera solo 3 de maná Sí lo hago Pero así no No, ni cagando Estamos hablando de 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 ¿Cómo hace esto? 7, 8, 9 Vamos a hacer esto Es Greg Siren ¿No? Tiene que ser Greg Siren O algo que No tiene que ser Greg Siren Algo que funcione O algo que solo se puede jugar Descartando algo ¿No? 6 Exactamente Ok A mí me cayó Ardol más Esto pasa 3 ¿No? 3 Si yo tiro esto Serían 2 Y 4 Me aseguro que pase Ok Vale Tengo doble Serafín O sea que la segunda mata La segunda mata A A Rumble La segunda mata A Rumble La segunda mata A Rumble A ver Si me la pela eso Pero nada mal Aquí serían 3 ¿No? Bueno Hay forma de matarla A esta hija de su puta madre ¿No? ¿No? Bueno Así No lo matamos ahora Para que no le echan Se desarrollara la siguiente Esto es 3 golpes al pedo Porque va a reducirle coste a esta mierda Qué mal que perdimos el hechizo así Pero bueno No hay otra forma Pues mira Buenísimo Excelentísimo Divino Ok Aquí Bueno TF Tengo que poner Ya va Esto le da Regeneración Si ya lo tiene Le da más 2 y más 2 O sea lo pondría en 6 A Serafín ¿No? Vamos a poner esto así Esto así 2 2 1 Así creo ¿No? Así Que me amedito que Que lo salve De alguna forma misteriosa Soy yo Un denegar de De Bundle City Este Coño yo no me di cuenta Que yo tengo esto Ya TF está evolucionado Claro huevón Se me olvidó completamente Yo haciendo esta estupidez Pude haberlo turdido Carta roja Tranquilamente de la vida Claro huevón Totalmente Claro se me olvidó Ah se me olvidó Que está duplicado Ojalá que voy Sabía que robaba Pero bueno Si no tenía Ni que gastar El hechizo De Serafín No hacía falta No hacía falta Me han robado esto Si no hacía falta Nada de lo que hice Este Que se yo Necesito robar Rey Tu te molestas Si yo hago esto 2 4 6 Ah Hace rato Tenías que rendirte Pero vale Me sirven Me sirven